Y así está, en estos estudios de WCF Media Radio, en la situación esportiva de Paterna, el nostre técnico Rubén Baraja, el día del seu aniversario. ¿Qué tal, míster? Hola. ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Un año más, ¿no? Un año más, pero estamos muy bien. Respecto a cómo estamos el año pasado, la cosa ha cambiado, y mucho, ¿eh? Sí, bueno, realmente creo que sí que ha habido una evolución en todos los sentidos, sobre todo deportivo, quiero decir, nosotros cuando llegamos la situación era compleja, como todos sabemos, y a través de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso también de los jugadores, pues conseguimos el año pasado solucionar una situación difícil, y este año, pues el equipo está en una buena dinámica deportiva, y creo que, lógicamente con la ayuda de todos, porque yo siempre pienso que esto, esto que conseguimos, este cambio, digamos, a nivel deportivo que hemos conseguido, sin duda que ha sido fundamental la ayuda que hemos recibido de nuestra afición, del apoyo en los momentos de dificultad que siempre ha estado con nosotros, y gracias a ellos, pues hemos ido creciendo deportivamente, y ahora estamos en otro escenario diferente. Nosotros aquí lo recalcamos mucho, y yo creo que también hay que darle el valor y la importancia que merece, ¿no? El estar ahora, jornada 24 de Liga, con 35 puntos novenos, con 14 jornadas aún por delante, donde el equipo seguro que tiene mucho que decir. Bueno, sin duda que yo creo que uno de los mensajes más, yo creo que más potentes que podemos enviar, es siempre que nosotros, desde nuestro trabajo, desde nuestra calidad, desde nuestro concepto de equipo, desde lo que podemos dar en cada partido, tenemos que intentar en estos 14 partidos, pues tratar de hacerlo lo mejor posible, centrarnos en el partido a partido, en el día a día, que es donde vamos a poder mejorar cosas, de aspectos, de corregir, de cada partido anterior, y creo que en esta línea es donde el equipo puede ser más competitivo. Afrontar estos 14 partidos con una gran mentalidad, pensando en que queremos más, que queremos ser ambiciosos, que esta es la mentalidad que tiene que tener este equipo y este club, y bueno, vamos a ver qué dice la temporada. Porque ese ha sido siempre tu mensaje, la de la exigencia, la de la ambición, cuando tú llegaste al Valencia, lo que tú siempre has transmitido, cuando el equipo también se ha hecho autocrítica, cuando hemos perdido, pero siempre teniendo ese mensaje de prudencia de los pies en el suelo, para saber de dónde venimos, que tú lo repites mucho, pero bueno, es que eso también es muy importante, por lo que tú comentas a veces, no caer en la frustración, a la decepción. Claro, porque estamos en un club tan grande, con tantas emociones, en el que al final, sin darte cuenta, pues te dejas llevar por los momentos, por lo que el equipo va transmitiendo, por los resultados también, que están siendo positivos en ese sentido, y entonces podemos entrar en una dinámica, en la que, en vez de disfrutar del momento, disfrutar de cómo los jugadores están tratando de dar el máximo en cada partido, a veces el resultado es positivo, a veces no, pero creo que el equipo, generalmente, salvo algún día puntual, que no hemos estado al nivel esperado, el equipo está compitiendo, la sensación un poco es que este club tan grande, te lleva a querer cosas, por las que, igual todavía tiene que pasar un tiempo para, o ganarte tú en la competición, que esas cosas, te puedan llegar, entonces, yo lo que no quiero es que haya frustración, que vayamos a Mestalla, y la gente esté cabreada, porque no le ganamos a tal equipo, cuando nuestro objetivo es otro, diferente, y esto para mí es muy importante, que no entremos en esta frustración, esta crispación, esta sensación de que vamos por debajo de las expectativas que se generan, creo que tenemos que tener esos pies en el suelo, tener esa humildad, y reconocer que estamos en un proceso de mejora, que hay que reconocer, que hay que ver, y sobre todo que gracias a nuestra gente, a nuestro público, pues el equipo ha crecido una barbaridad. Mister, has empleado un término, que yo era el que precisamente quería realizarte la cuestión a este respecto, que es el de disfrutar, a nivel personal, ¿te da tiempo a disfrutar de este camino que estás recorriendo? Antes de un año. Bueno, sin duda que el año pasado fue mucho más complejo todo, porque son muchas emociones, muchas dificultades, pero este año, bueno, creo que la evolución del equipo está siendo positiva, veo cómo crecen los jugadores jóvenes a través de jugar, de tener continuidad, y creo que estamos en un buen momento como equipo, creo que el equipo compite bien, que el equipo a veces tiene más acierto o menos, o hay partidos en los que a lo mejor nos faltan cosas, pero creo que en general tenemos que estar contentos con el rendimiento del equipo, y ahora lo que hay que hacer es no conformarse, ir a más, seguir siendo ambiciosos, y sobre todo pues esto, con los pies en el suelo, con humildad, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ser competitivos, pues tratar de disfrutar de este momento, ¿no? porque lo hemos pasado tan mal el año pasado, que, pues, me gustaría que la afición de Mestalla fuera a animar a su equipo, con la ambición de que ganemos, y que apoya al equipo como lo viene haciendo, sin ponernos límites, que esto es algo importante. Mister, de este año, de estos 365 días, ¿cuál es el momento más especial con el que tú te quedas particularmente? Pues, yo creo que hay dos momentos, primero, yo creo que el primer día, cuando al final la ilusión esta, de que, que pues uno, pues, que ir al Valencia, más el día, curioso, ¿no? que es el día de San Valentín, el día de San Valentín, ¿no? pero, esto, el equipo que tú quieres, en el que has sentido, digamos, te has, te has revalorizado como jugador, en el que has sentido las mejores emociones como futbolista, pues, te da la oportunidad de entrenar en primera división, yo no había participado en, en primera división, no había debutado en primera división, en el equipo de tu vida, el equipo en el que has jugado, diez años, que lo ha sido todo en el club, te da una oportunidad única, ¿no? en una situación de gran dificultad, pero, creo que ese momento para mí fue, un subidón tremendo, y el otro, fue después del partido de Sevilla, cuando después del partido, después de todo lo que vivimos, estos tres, cuatro meses, conseguimos el objetivo que nos había marcado, que era que el Valencia estuviera, en primera división, la temporada siguiente, no sin haber sufrido, lo que sufrimos. ¿Y de lo que te sientes más orgulloso? Lo que a veces me parece extraordinario, es la relación, o la comunión que existe entre, entre el equipo y la gente, o sea, eso realmente es algo que, que a veces dices, joder, como, realmente con lo que sufrimos el año pasado, como hemos podido conseguir esto, que la gente crea en nosotros, que crean los chicos, que ven que se esfuerzan, que dan el máximo, que somos competitivos, que jugamos al límite, de las posibilidades que tenemos, esa comunión con el equipo, que el campo esté lleno, que haya ambientazo, que la gente esté deseando ver al Valencia, en Mestalla, esto para mí es lo que más valor tiene. Yo creo que porque se sienten un poco identificados, ¿no? En este sentido, y si echamos la vista atrás, ya los últimos partidos, por ejemplo, en Mestalla, Atleti Club y el partido frente a la Almería, con esas victorias por la mínima, y ese empuje final, ¿no? Sí, por esto es que... Como que se ponían la camiseta y jugaban también, pero desde la... No, no, es que son de... Yo muchas veces, cuando digo las cosas, no es al final estar aquí diciendo las cosas, por un poco qué es lo que toca, sino porque realmente la sientes así, cuando estás ahí abajo, y ves que el equipo tiene dificultad, y la gente te empuja, no sabe lo importante que es, o el mensaje que le mandan a los jugadores, cuando en un momento de dificultad, como lo decía con Almería, que vamos 2-1, la parte final, al final cómo te sacan en cualquier acción en la que tú lo haces bien, cómo te sacan el aplauso, cómo te sacan el último aliento, y esto creo que es... Esto es muy destacable de Mestalla, entonces nosotros aquí siempre creo que jugamos para nuestros aficionados, y es uno de los retos que yo tengo al final, es estar al menos a lo que nos pide nuestra gente, cumplir con lo que nos pide nuestra gente, que es esfuerzo, que es trabajo, que es ser constantes en los partidos, y ellos nos ayudan muchísimo, sin duda. Mister, vamos a ponerte imágenes, momentos, de este año, de estos 365 días, y yo creo que queremos que nos des una respuesta, un titular, primero vamos a empezar, tu presentación, hace un año, 14 de febrero de 2023, tus mensajes. Me gustaría que mis jugadores sintieran lo que yo sentí cuando era jugador del Valencia, tengo mil situaciones en las que podría valorar que ser jugador del Valencia es algo único. Toda la temporada tiene que tener una exigencia máxima, desde los hundilleros, el club, los médicos, los jugadores que vienen, saber a qué club vienen, lo que representa este club. Necesitamos a nuestra gente con nosotros. No al final está en esta situación, porque tiene sentimiento. Yo he vivido la mitad de mi vida en Valencia, mis hijos son valencianos, mis amigos son valencianos. Para mí entrenar en Valencia es el sueño de mi vida, por eso soy entrenador. Yo soy un valencianista más, yo soy uno de ellos. Está cumpliendo todo lo que nos decías. Bueno, realmente siento una gran emoción escuchando esas palabras, porque realmente es lo que siento, yo lo siento así, lo vivo así. Seguramente a lo mejor se puede expresar de otra manera o de otra forma, pero es que todo lo que se transmito desde ese primer día o lo que yo siento en esa primera presentación es lo que me gustaría llevar a cabo como entrenador. Entonces, suscribo todas esas palabras y además agradezco que a pesar de las dificultades que hemos vivido, que no han sido muchas, y de todas las limitaciones que hemos tenido y que tenemos, que no hay que obviar, a toda la gente que nos ha apoyado y que ha estado con nosotros, agradecido, porque nos ha hecho mejorar, crecer, y luego hay algo que es intangible, que es la exigencia de este club. Cuando tú estás en un club tan grande como el Valencia, al final, o llevas esta camiseta, te obliga siempre a dar un poco más, a los momentos de dificultad, a levantarte, o cuando pierdes un partido, el partido siguiente te obliga a volver a dar una buena versión y esto, esto es lo importante que es la historia de este club. Otro momento, tu primera victoria en Mestalla ante la Real Sociedad. Estamos viendo imágenes. Sí, un partido durísimo. Y el gol de Zubeldi en propia puerta. Bueno, yo creo que este partido para mí es un poco la esperanza, ¿no? El equipo venía de jugar mucho tiempo sin conseguir victoria y ganar un partido, sobre todo en casa, nos daba la esperanza de poder mejorar la situación del equipo. Lo has hablado mucho y lo repites mucho. Mestalla, la afición del Valencia. Ahí estamos viendo imágenes, celebraciones tuyas de Mestalla y la afición que fue tan importante para ganarle a la Real Sociedad, a los Asuna, al Valladolid, al Real Madrid de esta temporada, esta temporada lo estamos viendo, pero tú siempre la has tenido muy presente, muy importante para ti y para el equipo. Sí, sin duda, porque realmente se siente mucho a tu afición detrás. Nos han apoyado desde que yo estoy aquí de manera incondicional, incluso en momentos de gran dificultad y, bueno, mis palabras, o sea, no puedo decir, no sé, no puedo decir más elogios de nuestra afición porque está soberbia. yo siempre digo que es lo mejor que tenemos y por eso creo que como club y yo en este caso como entrenador tenemos que tratar de estar siempre a la altura de lo que ellos nos exigen y, bueno, fíjate, cada vez que celebras un gol es tremendo lo que significa esto para ellos, ¿no? ¿cómo disfrutan de cada momento? Al míster celebrar goles incluso recuerdo en tapa de jugador hasta metiéndote dentro de la portería frente al Villarreal. Bueno, quizá cuando era jugador era un poquito más loco. Ahora entrenador tienes que guardar un poco más la imagen. Pero vamos, que muchas veces sí que me dan ganas de meterme con ellos e irme a la piña que hacen cuando meten el gol, ¿sabes? Porque, bueno, pues que uno al final lo siente así. Y otro momento, tú lo has dicho antes, el partido contra el Betis donde conseguimos pues salvar una situación muy complicada, muy difícil. Estadio Benito-Villamarín. El gol de Diego López ahí, bueno, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, aún quedaba partido, pero es verdad que el partido se puso muy complicado de inicio y aquí, sinceramente, para mí el titular es liberación. Es un poco como decir, bueno, hemos conseguido el objetivo sufriendo muchísimo. El año pasado fue durísimo para todos a nivel personal, a nivel de club, a nivel de los jugadores, de las sensaciones de que un gran club como el Valencia puede estar en la dificultad con la que estuvimos la temporada pasada y para mí esto fue liberación. El abrazo con Carlos Marchena después del partido es un poco como, bueno, después de todo este esfuerzo hemos conseguido el objetivo y hemos hecho lo mínimo que nos pedían. Mira, Carlos Marchena, tu amigo, tu compañero, el que tú dijiste te quiero a mi lado en esta etapa como entrenador del Valencia, persona, vamos a ver, Ivan Génez, de esos abrazos que fueron muchos la temporada pasada de Rubén Baraja con Carlos Marchena, ¿no? Sí, muy importante porque al final Carlos me conoce bien, también sabe perfectamente, conoce el club y sabía lo que necesitábamos en cada momento, por eso yo cuando me llamo al Valencia una de las primeras llamadas, antes incluso de firmar, es saber si él quería venir conmigo a tratar de ayudarme en este momento de dificultad y bueno, su respuesta fue sí y no me pregunto nada más. Pues, imagínate. Carlos Marchena ha querido estar hoy aquí, también después de un año, 365 días, para también, pues, para felicitarle a él y también creo que quiere darte la enhorabuena por el trabajo que estás realizando. Carlos Marchena, ¿cómo estamos? Sevilla. Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues aquí está el míster. Muy bien, lo estoy escuchando y me da una alegría tremenda de escucharlo, de verlo, lo feliz que está, lo que está disfrutando. No, más feliz es tú, seguro. Más tranquilo, más tranquilo. Pero sí que está disfrutando mucho, lo ha buscado mucho, lo ha peleado, se lo merece día a día, lo sufre, lo pelea, lo sufre, lo disfruta y, bueno, no sé, palabras de agradecimiento, de darle las gracias, de, bueno, de todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho por el Valencia, por mí, por darle la vuelta a la situación, jugarse su persona, su prestigio, su tranquilidad, todo al servicio de, digamos, de una apuesta muy difícil, porque era muy difícil pero, bueno, lo ha puesto encima de la mesa, le ha salido bien y ahora está disfrutando todo el trabajo que lleva detrás y lo que le queda, porque hablar con él te traslada a ilusión, te traslada a ambición, te traslada a sueño y al final te contagias y eso es muy importante, es un valor muy importante que tiene el club ahora mismo. Carlos, felicitarte a ti también por el gran trabajo que hicisteis, la temporada pasada, tú también estabas ahí al pie del cañón, bueno, muchas gracias, pero, no sé, yo, el principal de todo esto, el que tiene la culpa, el que tiraba del carro, el que estaba ahí al frente y el que salía en todo momento era él, nosotros intentábamos de ayudarle, de facilitarle la vida, de aportarle nuestro granito de arena, pero, uff, el capitán del barco ha sido el Pipo y eso, uff, tiene, tiene, tiene mucho, mucho valor. Bueno, realmente, Carlos, sabes que es en general bastante humilde, a pesar de, discreta, discreta, pero su participación fue fundamental en este momento, quizás ya no, a lo mejor por, más que nada por apoyo, ¿sabes? Por apoyo anímico, por saber superar el momento de, de dificultad, de nuestro conocimiento también sobre el club, sobre lo que al final nuestra gente nos iba a exigir, nos iba a pedir y luego el día a día, ¿sabes? Que el día a día final teníamos que ser capaces de apretar, de conseguir que los jugadores se lo creyeran y Carlos, en este sentido, nos ha ayudado muchísimo y bueno, sabes que siempre que quiera volver, está, estaría o sería bienvenido porque además él es valencianista, lo siente, ahora, bueno, por diferentes circunstancias está viviendo otro tipo de, de proyectos, pero bueno, aquí tienes tu casa, Carlos, esté o no esté yo, siempre seguro que los valencianistas van a reconocer este, como digo siempre, poner, poner lo que pusiste en, en la temporada pasada por, por venir aquí a cambio de, de nada. Carlos, muchas gracias, le doy la gracia antes de nada, Roby, muchas gracias, hombre, por, le preguntaba antes al míster, el momento más especial de la temporada pasada, para ti, cuál fue? Bueno, momentos especiales, hay mucho, el primer partido en Mestalla, fue muy emotivo, fue muy, muy, muy emotivo, vivir en Mestalla, aparte tuvimos una victoria, ese momento fue muy emotivo, lo hubo mucho, mucho de, pero sobre todo, el que ha dicho él, sobre todo, el día del Betis, el día del Betis, que trabajo conseguido, se culmina, y dejamos al Valencia en primera, que era la tarea, la que teníamos entre manos, ¿no? Ese momento, y hasta ese momento, no nos liberamos, sí, que lleva toda la razón del mundo. Y ahora, Carlos, Sevilla, 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 ahora quiero pensar solo en Sevilla, a ver si le podemos ganar, como le ganamos en la primera vuelta, aunque no va a ser fácil, porque últimamente al Sevilla, quien me estalla, se nos está resistiendo, Carlos. Sí, un equipo que, bueno, que tiene una temporada difícil, que ahora parece que ha retomado un poquito el pulso a la competición, pero bueno, Sevilla tiene muy buenos jugadores, tiene mucho empaque, tiene mucha experiencia, y bueno, se va a encontrar a un Valencia que está disfrutando de una gran temporada, que, bueno, que tiene las cosas muy claras, aunque esté el míster aquí delante, lo voy a decir, tiene las cosas muy claras, está muy bien trabajado, sabe a lo que juega, y sobre todo, tiene una comunión con Mestalla, que los equipos van a sufrir allí, entonces, bueno, va a ser un espectáculo de partido, y bueno, vamos a disfrutarlo. Carlos, que queríamos compartir también este momento, este año de Rubén Baraja, al Frente del Valencia, porque tú también lo acompañaste en esta aventura, y tú también fuiste partícipe, de lo que se consiguió, del gran trabajo que hicisteis, y aquí será siempre bienvenido, porque sabes que te tenemos mucho cariño, amigo. Muy bien, muchas gracias, yo así lo siento, aunque viva afuera, pero me siento parte, y el cariño, siempre lo siento de la gente, y nada, toda la suerte del mundo al club, que se lo merece, y mi agradecimiento, y mi gratitud siempre al Pipo, que es amigo, que sabe de dónde estoy, que sabe lo que tiene, bueno, que el teléfono está ahí, y toda la suerte del mundo, no tengo más palabra, que mi corazón abierto, que mi agradecimiento siempre eterno, y nada, y a seguir, a seguir disfrutando de la temporada, y a seguir dando la alegría a todo el valencianismo. ¿Algo para Carlos, Mister? Bueno, dar las gracias por todo, por lo que hizo el año pasado, nosotros tenemos una relación muy especial, y bueno, no se olvide que es, que es muy grande, o sea, que, que, que le queremos mucho, y que, bueno, pues que agradecido por todo, y que nos veremos pronto. Gracias, Carlos Marchena, un saludo, amigo. Un saludo, un abrazo. Bueno, vamos a seguir repasando momentos, yo creo que escuches, lo que dice tu capitán, José Luis Gaya, cuando habla, de este Valencia, de Rubén Baraja. Yo creo que, que ya se está viendo este año, a un Valencia, que sabe a lo que juega, es verdad que el año pasado, él llegó en una situación, muy complicada, muy difícil, no tuvimos prácticamente, tiempo, para trabajar, pero es verdad que ya, desde pretemporada, yo ya sentí otra cosa, yo creo que cuando eres jugador, lo más importante, es tener un entrenador, que sepa, lo que quiere jugar, en cada partido, es decir, que salgas al campo, y que tengas, las mejores herramientas, para tú poder rendir, y bueno, yo creo que el equipo, lo está haciendo. Lo dice Gaya, el capitán, lo dice los jugadores, lo dice, yo creo que la España futbolística, que este Valencia, Rubén Baraja, tiene una personalidad, una identidad propia, sabe a lo que juega, ahí hay trabajo. Bueno, hay mucho trabajo, hay un plan, hay una forma de ejecutarlo, y luego, hay una parte, que yo creo que José, en este sentido, también es partícipe, un poco como capitán, porque son un poco, las referencias del equipo, los tres capitanes, los cuatro capitanes, la gente con más tiempo, en el club, que es que también, el jugador, siente, o le gusta, o quiere seguirnos, la propuesta, o lo que nosotros, le mandamos. El entrenador, puede tener un plan, trabajarlo muy bien, pero si el equipo, no te sigue, es como, no sé, hablarle a una pared, y esto creo que es, es importante, ellos han creído, en lo que nosotros, les hemos dicho, es verdad que luego, entre ese proceso, en el que los tienes que, digamos, trabajar con más tiempo, al equipo, los convences, trabajas muchas cosas, el equipo mejora, luego también hay que ganar, ¿sabes? Así que decir, conseguir resultados, todo esto es un, un proceso de cosas, que se van juntando, se van, y hacen que el equipo, pues este hoy día, como tú bien dices, con una identidad, ellos se sintieron identificados, nosotros somos un equipo, que tenemos que jugar agresivos, valientes, ellos creen en eso, y, y lo importante es, que como él bien dice, tengamos ya una identidad generada, y todo el que quiera participar, en esa identidad, es, tiene que dar eso, ¿sabes? Ellos saben lo que tienen que dar, si quieren jugar en el, en el equipo, y lo están dando, entonces, el premio, a la situación que tenemos ahora, es gracias a ellos. Tú has estado en muchos vestuarios, pero este vestuario joven, de un equipo joven, porque es el más joven de, de la liga, es un vestuario unido, donde todos son amigos y compañeros, y eso también se refleja después, en el terreno del juego. Sin duda, no, esto es vital. Nosotros tenemos ambientazo, en el vestuario, en cuanto a, que es un equipo que, que, que tiene mucha capacidad de asimilar cosas, en cuanto al día a día, nosotros somos bastante exigentes, en cuanto a, los detalles, la rutina, los hábitos, y esto cuando lo haces continuamente, durante mucho tiempo, al final el jugador lo adquiere, como una cosa más, ¿no? Y, pues imagino que como tú, cuando vas a, vas a narrar un partido, pues antes calientas la voz, por si acaso hay un gol, pues, pues, es lo mismo que sucede, en el fútbol, cuando tú les metes en esta dinámica, jugadores de 18, 19, 20 años, 21, 22, que son jugadores que, tienen un montón de distracciones, pues estás aprovechando, y, y yo siempre les digo, tengo que sacaros el máximo de cada uno, estrujaros, quedan 14 partidos, tenemos que ir al límite de todo lo que tengamos, porque podemos hacer una temporada, o acabar la temporada, de manera, extraordinaria, o brillante, o por encima de las expectativas, que todos nos, nos planteamos al principio de, de la temporada, y esto depende de nuestra mentalidad, y de nuestra ambición. Vamos a ir acabando con, con esos momentos, este también fue especial, pero este es, de esta temporada, Mestalla, victoria, ante el Atlético de Madrid, 3 a 0, que gran partido, hace el equipo, yo creo que es el partido, no sé, si coincidimos, mister, más completo de la temporada. Puede ser, a mí también Villarreal, me gustó bastante, pero, en general, es un partido muy completo, es verdad que, para que tú tengas este partido, acompañan cosas, pues, marcas pronto, desactivas un poco, al Atlético de Madrid, pero es verdad que, es de esos partidos, que se te queda en la retina, porque dices, ganar el Atlético de Madrid, que es un equipazo, con los jugadores que tiene, con, con la trayectoria que tiene, internacionalmente, en los últimos años, y hacerlo con esa solvencia, pues, no suele ser habitual, o no, no estaba en nuestros planes, como algo que pudiera pasar, pero, esto es ganárselo todo, y estos, estos chicos, en este partido, o sea, cuando te sale todo redondo, ¿sabes? Es un partido muy completo, y es verdad que, que tuvimos acierto también, bueno, se juntan muchas cosas, y fue una pasada, ver el ambientazo de Mestalla, como lo celebró la gente, y, que hay muchos días de estos. Es que, precisamente, estamos hablando de claves, hablas del vestuario, que, conecten con el mensaje, que le trasladas, que sean capaces de representar, los sobreteros de juego, pero también, desde tu llegada, hablaste mucho de la importancia de Mestalla, bueno, ahí están los números, ¿no? Por ejemplo, de esta temporada, también del curso pasado, con victorias importantes, por aquí han pasado grandes equipos, esta temporada ha caído el directo de Madrid, pero el año pasado cayó, el Real Madrid, también ha caído el Villarreal, el Barcelona, pues, empató, el Athletic Club, que el único encuentro que ha perdido en los últimos meses ha sido contra el Valencia, ese factor Mestalla, como principio de todo, para asentar unas bases y luego encontrar regularidad. Sin duda, bueno, es que, para nosotros, el objetivo que nos marcamos Mestalla es el punto de partida, es decir, tenemos que ser fuertes en casa, porque es prácticamente lo que te hace conseguir el objetivo que nos habíamos planteado en esta temporada, los números son buenos, sinceramente, las sensaciones que Mestalla, el equipo se multiplica, el equipo es, ojalá consiguiéramos competir fuera de casa al mismo nivel que lo hacemos en casa. Esto no te garantiza que pueda ganar todos los partidos, pero sí que es verdad que Mestalla, el equipo está mostrando su mejor cara y por eso os digo que la afición es tan importante, porque nos está ayudando a conseguir el objetivo y sumar en casa es fundamental. Y, mister, yo creo que estos 365 días, este año, de aquí al frente de Valencia, después, hemos repasado muchas claves, pero después hay otra, la academia, la juventud, la apuesta valiente y decidida que hicisteis por apostar en un momento muy complicado por los jóvenes, por los canteranos y ellos de dar un paso al frente. Sin duda que es verdad que nosotros recogemos un poco los frutos del trabajo anterior, pero fue una apuesta arriesgada, a veces arriesgas y las cosas salen bien, pero es verdad que ellos han demostrado una personalidad, un compromiso por el club, por el sentimiento que significa llevar esta camiseta y van a ser un poco la base del futuro. Yo creo que estamos consiguiendo que estos chicos este año, algunos que estaban debutando en primera división, como por ejemplo Mosquera, que este año pueda acabar la liga con 25, 28, 30 partidos, a un jugador de 19, 20 años, Javi Guerra, que se pueda consolidar, Diego López, Frank Pérez, que nunca había tenido esta continuidad, por ponerte varios casos, seguro que me olvido de alguno más, pero que están todos ahí creciendo a ese rebufo de la exigencia que pedimos y ellos también están dando, o sea, están asumiendo esa dificultad, porque no hay que olvidar que estamos pidiendo a los chicos de una edad muy, sin todavía casi igual, haber pasado ese proceso, que se pongan la camiseta del Valencia y que carguen la responsabilidad de llevar esa camiseta y por ejemplo, pues lo que decimos, Guillamón que tiene 23, pensamos que es un veterano, por los partidos que lleva, o Pepe Luque acaba de llegar, parece que lleve en el club 7 años, por el peso específico que tiene dentro del equipo y esa energía, lo que decías antes del ambiente del vestuario, creer en el míster, el míster creer en ellos, la comunión con la gente, bueno, pues son muchos factores que se van sumando, que nos hacen superar otro tipo de dificultades que tenemos, que lógicamente no hay que copiar. Lo dicho, ahora hay que seguir, quedan 14 partidos y bueno, con ese nivel de exigencia y de ambición que tú siempre marcas y que el vestuario te sigue. Sí, a ver si conseguimos mantener ese tono competitivo, el mensaje va a ser el mismo, ir a por cualquier equipo que venga a tratar de ser mejores que ellos, tratar de imponerte, el objetivo es el siguiente partido, en este caso, Sevilla, que va a ser un partido durísimo por muchas situaciones, porque es un equipo físicamente fuerte, que viene de dos victorias, nos va a exigir muchísimo y lo veo un partido parecido a Leti Bilbao, tenemos que mostrar nuestra mejor versión para poder ganar Sevilla y yo siempre espero que mis jugadores den el máximo nivel de la exigencia que pide el partido. Bueno, queremos acabar ya con otro momento, pero esto yo creo es muy especial para ti y es cuando estamos hablando del Rubén Baraja entrador, vamos a recordar el Rubén Baraja jugador, cuando te retiraste del Valencia. Bueno, yo creo que... ¿Qué recuerdos? Bueno, esto es un poco como lo que me decías, que qué momentos recuerda de la temporada pasada, para mí en mi carrera hay tres o cuatro momentos únicos y este seguramente es uno de los mejores, junto con los títulos, junto con la llegada al club, situaciones de levantar títulos con el Valencia, salir de tu equipo así, que tus compañeros te mantén, que toda la afición se quede, que había amigos, gente, que me dice yo fui al partido ese porque era tu despedida, si no, no hubiera ido porque Valencia ya estaba prácticamente clasificado para Champions. Dejar irte con buen sabor de boca, esto es realmente difícil en el fútbol y lo digo porque otros compañeros de gran nivel también en la trayectoria del club quizá no hayan tenido la suerte que tuve yo, último partido en Mestalla, el equipo vuelve a la Champions y te despides por todo lo alto, un privilegio. Mister, han sido 365 días, un año que se cumple hoy, lo decíamos antes, 365 días de mucha responsabilidad, de un gran compromiso, pero que hay que seguir, así que adelante y vamos a por ello. Sin duda que hay que seguir además con más ilusión, con más energía porque este puesto y esta responsabilidad que tenemos te lo exige así y sobre todo mirando hacia el futuro con la ilusión de seguir mejorando y crecer como equipo y como club. Gracias, Mister. Vale, un abrazo a todos. Amunt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!